Sonora es nuestra razón que nos hace luchar Porque a través de los años le apostamos a la verdad Somos gente que hoy nos hacemos luchar Somos gente que día a día nos exultamos más Somos el plan de la gente, el plan de la gente Somos gente como tú que hacemos un mejor plan de la gente El plan de la gente Logramos que Sonora sea un mejor lugar para vivir El compromiso hoy es con la gente Porque Sonora es diferente A mí me gusta el plan de la gente A mí me gusta el plan de la gente El plan de la gente, el plan de la gente Somos gente como tú que hacemos un mejor plan de la gente El plan de la gente, el plan de la gente Logramos que Sonora sea un mejor lugar para vivir Para vivir, para vivir El plan de la gente, el plan de la gente Somos gente como tú que hacemos un mejor plan de la gente El plan de la gente, el plan de la gente El plan de la gente, el plan de la gente Logramos que Sonora sea un mejor lugar para vivir Para vivir, para vivir Somos el plan de la gente El plan de la gente, el plan de la gente El plan de la gente, el plan de la gente Logramos que Sonora sea un mejor lugar para vivir Gracias por ver el video.